¡Aleluya! ¡Aleluya, ya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, ya! y Abre el corazón, que para no curtir nos irmos Escritura sacana, que se les confusas No te lo haces pasar No te quiero abrir corazón, que para no curtir nos irmos La criatura, sem desconfusión, no te voy a descargar. Yo soy un tarrozo que aquí te haría, pero se me nos haría, mamaya, áfrica. Nosotros nos vamos a pasar, nos vamos a pasar. Pumay, vamos a dar mano, ahora que nos va a pasar. Yo soy un tarrozo que aquí te haría, pero se me nos haría, mamaya, áfrica. Me da la que se descargar, mozme con un tirajeado, pero se me nos enfeites. ¡Ven! ¡해서 con Unses puños a Jesús! ¡Aleluya, chá, chá, chá! Por que los que dilos que Society amózar, mozme con un tirajeado, ¡Sé, mamaya, acumaya! ¡ese con Unias Garas con unени, ahorse que mozme con un Yazbe. ¡Aleluya, chá, chá! ¡Me da los que duran, ¡me da los que duran, ¡me da los que duran! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no.